Música Bienvenidos gente, estamos en Mortal Kombat Charlie Monks Y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior Y vamos allá Música ¿Quién era? Aireste Aireste Ahí arriba Un secretario, a ver tráetelos Ah, calma Ah, salió otro Ah, con ese, con ese Sí, es el árbol Aireste tiene una merendita Música Demasiado Va que sí, yo también me estoy dando cuenta de eso De que No, espérate, palí, espera ¿Te quitó la vida o qué? Música Música Eh, sí, nos robaron vidas No se rompe con el viento No, no es tan potente Excelente, faster ¿Qué? ¿Cómo? Música 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 jajajajaja mira 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 yo estuve aquí otra vez otra vez no que esta en el circulo me falta ese ese es tuyo no voy este es muy presumido no dejamelo subir eso no 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 tu dale aquel para el chile yo le doy a los demás ayy porque te frenas se me arrendaba de repente para estarle abajo para estarle abajo mira suelo los dos de arriba estoy yo aquí ves amor ya 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 ojana si ahi esta la brutale tipe la brutale tipe si no la brutale tipe si brutale tipe ya la hicimos no 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 ahhh yo no se me siente ahhh lo reventa con la arena llénala llénala enlaces venimos no me lo aventamos ahhh, es que se lo pongo que compro retira ahhh, que chido ehhhh, te... pues sí, no sigo pero... yo... anda ya no tengo vamos, vamos hacia... hace que? este? esta única salida no, había otra fuera aca pero este es un secreto ¿Bloqueando, Draenor, tu energía y qué? Tu energía y algo de vida. El bloqueo. Eh, 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 el death 1. La fosa. Eh, no hay nada, estaba... ¡Ay, güey! Era aquí. ¡Ay, algo! ¡Ay, algo! Soy un 3. Creo que es 500, ¿no? No, era... nomás era de esas dos cosas. Ah, no. Sí, era. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No, sí, nomás era por los secretos. Salió uno de verdad. Está bien, está bien. ¿Están escondidos, Draenor? Puros mapas. ¿Qué iba a hacer? Hay una puerta al lado. Tiene 6000. Triángulo, 0. Y cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. No está en la red. Con ganador. Con ganador. No, no. No hay nada. Triángulo, 0. Ajá. Jejeje. Por mi intento. No, es que yo quería comprar estos también. Esa cabrón. Es parecido al mío. Triángulo, cuadro, cuadro. Los levanta en el aire. Y luego los golpeó. Este... Este... ¿Cómo es aquí? ¿El otro cómo era? ¿Cómo era el que compré ahorita? Triángulo, círculo. ¿Tengo el círculo? Sí. Ah, sí. Con la patada se ve que está más chido. La salida, ¿verdad? Ah, aquí ya. Sí. Sí, ya sigue. Los soldados... ¿Qué? Destruyendo a los soldados. Los del escudo. Sí. Era hablando de soldados. Sí, claro. Es que... Nos han estado dando los problemas de sus weyudas. Demasiados gritos. Toda la experiencia. Yo me quedé viendo. Uy, qué pedo. Toda la experiencia. Ay, Dios. Ay, ya me tocó uno. ¿Esperiencia? Sí, qué pedo. Esa es la serísima. Tus culos. Vida. Maldita. Sí, ya sigue. ¿Esperiencia? Sí, ya sigue. ¿Esperiencia? Sí, me podía caer desde aquí. Mira, sí. ¿Viste? Sí, sí. Sí. Sí, ya sigue reptile. Sigue, güey. Sí, ese es el salto. Es cierto que también te da el doble salto y el que te cuelgues en las cosas. no es porque el único que nunca ha salido en los juegos es el camaleón no de historia si sale como peleador pero donde sale hay que ir destruyendo los lotes y ahora ah pero triste barbara justo a mi se me golpeo hay que subir no tienes que evitarla que no te golpea que feo me trae ganas no 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 Te espero, te espero. Dale, dale. He volado, he volado. Que nos va a golpear aquí. ¿Queran cuatro golpes? Sí. Tengo que ir allá. Sí. Corre, 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 corre. ¿Ahí? No, ya no me subo ni idea, Pedro. Está más fácil, vente, vente. Ahora voy yo y luego tú. Te trae ganas. 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 La patada. Ya me voy, yo me quedé abajo. Te dije como siempre. No, si te trae ganas. Y ahí ya se vio. Te trae ganas. Pero va a salir por ahí. Cuidado, güey. Ah, no manches. Sí. No manches. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? No podemos más. A ver, ¿quién está este? 8-8. Eh, hombre. No, pero lo bueno que ya no está. No se está molestando acá. No se está molestando acá. Va. Un único bueno. ¡Está, está, güey! ¡Chelón! Perdimos vida, pero a qué costa. Es mejor, es mejor. ¿Dónde está? Ya estoy, ya estoy. ¡Ja, ja, ja! Estoy ganado. ¡Ah! ¡Qué! ¡Hola, buenos días! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Ah! 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 Pero ella murió. ¡Ella murió! Le matamos una pequeña mascotita. ¡Da, la, la, la! ¡Eh! ¡Te vi, güey! ¡Ah! ¡Ama Matrix! Vamos a matar a este güey, ese güey está así invisible. ¡No! Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Me olvidaba la barrida Se le transportó Este wey no podía hacer eso ¿Para que no? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Ah! ¡Este! ¡Jajajaja! 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 ¡Eso quedó el lado de arriba! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¿Te trago el juego? ¡No puedo hacer! ¡Jajajaja! ¡Cayó el susto de... ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué buena estrategia! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Está invisible el wey! ¡Ahí le vi la champilla! ¡Ah! ¡Me hace más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero sí le pegaste! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Está cura eso! ¡Otra vez! ¿Dónde están wey? ¡Hijajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡No! 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 Si si ves, otra Si ves, una buena gente alentra Si no manchita había sanzonado Era huevo Jajaja, increíble Vamos, tu si lo puedes con ese, ¿sabas? Con ese ataque si lo puedes encontrar Me quedo cerca de ti y tú haces eso. ¿Está Lolo? Ese sí, Lolo, qué lindo. Dale, güey, mi nombre. ¿Qué? Ah, díaz, díaz. Dale, dale. Hijo de tu madre O muere él o mueren nosotros Ah, era el que me golpeó como quiera y eso que lo había saltado para arriba Te llamabas amigo No me tiras mardidas Que se ve Si Si ¿Para dónde es aquí? No Una victoria Una victoria por un día Por 300 Yo me acuerdo que había una parte de la víbora que se rompió Mi sombrerita Mi sombrerita Mi sombrerita Mi sombrerita Estaba flotando Mira, ven ven Ah, si era aquí Pues las salidas we No we, we, era la más grande de las tres Brincando Brincale we No we Ah, pero es que brinca para enfrente we Si, porque brinca le brinca a la cara Es que es verdad No Aquí no hay nada No man No man No man Me traiciono Ahora sí Ahora sí hay que regresar todo el camino No No, pero eso es para escalar paredes No No es el doble salto No No, jajajaja No, pero para encontrarlo No, pero para encontrarlo Esto es muy bueno Esto es bueno Máster, ¿por qué dices eso? Estás alimentando las tombas de soul Esto es todo lo que esperábamos ¿Cómo va a salvar a Earthreal? Pensé que estuvimos aquí para parar a Shang Tsung Sí, Máster Raiden Un rato te va a ir llamando Un rato te va a ir llamando Un rato te va a ir llamando Sí, pero estoy seguro que Raiden nos dará saber cuando es el tiempo Raiden sabe que hay que matarlos A menios No, ya no hay nada No, no Como no hay Todo te lo veo, que pedo La vida también es buena we No Vida 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 No hay Vida 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 Tienes una chance de la recompensa Y así la quieren recoger Ahora, ahora, espérate Aquí no hay nada más Hay una tercera puerta Ahí es donde entramos, ¿no te acuerdas? Ah, no sé cuál es la salida Ok, hay que abrir eso Para ir con smug No me acuerdo que te da smug Pero si te da algo Te pide que vayas A una parte Y mates, creo, a alguien Algo así era No, no era porque Vamos Acá arriba que hay Se está quemando Se está quemando ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era aquí, no? Entramos aquí Sí, por ahí llegas Ah, aquí es donde nos empezaron Ah, aquí es donde Te dice Chan Sung Te dice que no confías en Cool Love Tenemos que Kung Lao Es este lugar que no sé qué es la salva Solo puedo confiar en ti Es el único que puede resistir la corrupción de este lugar Es el único que puede resistir la corrupción de este lugar ¿Para dónde está ahí? ¿Para qué es la puerta? Ah, corre, corre Era esa la que ¿La hicieron qué? Que la destruyen las estafas No, no, no Que nos hagan el No le destruyes el escudo Hacen la corrida los güeyes Corren con el escudo y nos Ah, y se tackle Sí güey, pero para el otro Este tío Vamos a traerlo Ahí viene, ahí viene Tienen que hacer ese tackle Pero dirección a la puerta ¿Qué pasa eso? ¡Halo! No, 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 no Divítelos, divítelos Sácalos de ahí güey Salte de ahí Te va a dar A ver si te va Ahí No ¿Qué era eso güey? ¿Qué tienes que hacer eso? Mira, mira Se lo decían para el otro lado Los güeyes Vamos aquí güeyes Ah, era por otro ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen para allá? Mira, este que tengo ya Está bien La reventó güey Y si los aventamos ahí Que yo me acuerdo que sí La reventó Cuando ya lo puedas tumbar Ahí Ahí está Ahora sí matan a saludo Esto güey es un culero Nosotros No, no, no No, no, no No, no, no Buenas vidas Buenas vidas Buenas vidas Jajaja Vámonos a ver Eres el smoke Eres el smoke Erolo, ahí está Erolo, ahí está Mi pedo Esta pelea ¿Qué? ¿Para acabar con esta vida? ¿Para acabar con esta vida? ¿Para que me dio una vida grande? Erolo Erolo Ah hombre, déjalo vivo Vamos a ver qué hay acá ¿Para? Ah sí, te abre el portal ese Pero No me acuerdo Hacia dónde te lleva este portal Ah no podemos abrirlo Sí, él te dice que hagas algo Y te abre el portal Pero no, no sé hacia dónde te lleva Hola Solo por completar estas tareas Los secretos sean revelados Los secretos serán revelados ¿Por qué? 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 En la... en la fosa de almas. Sí, sí, eso sí. Aquellazera, sabemos, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? En la fosa de almas, todavía no llegamos a eso. ¿Pas... pas, pas, pas... Sí, cuando llegamos a eso, ya ahora sí volvemos aquí. ¿Y aquí para dónde vamos? quien sabe pues creo que es lo que sigue con la fosa de almas corre corre por tu vida y sigue sigue eso bueno en la fosa de almas y aquí no siendo el güey ahí te dice a ti ahora la vas a matar perros ahí te dice el rey de un atleta me gusta mal, lo sé confían tus instintos los antretos te enviarán si no porque le tienes que dejar dos segundos mira ahí está no es que ahorita no salían güey es como viento y la vida jajajajajajaja eh, kill y la vida aparte que están todos no, no, no por favor jajajajaja no, 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 no no, no, no Si, sigue la fosa de almas creo Pues de hecho esta parece fosa de almas Mira en color azul, morado, rojo Que habilidad nos dio la de escalar El vato y reptil nos dio la habilidad La habilidad que necesitamos es la de Columpear y doblazando Cuando tengamos todas las habilidades Ahora si vamos a buscar a Erna Y la Milena Hijo de tu madre Hijo de tu madre Creo que te van con el lezo Ojalá Eso es lo que he dicho A ver gracias por hacerlo Tiene hambre pal Un locado Me dio más Me dio más punto No te golpee Ahí te dio vida Eso A lo mejor defensa es el ataque No te golpee 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 Mira, como quieras, si llenamos poquillo. No, no. Más que era adentro. No, no iba adentro. Ahí topaba. Ah, no. Es que rompimos ahí otro. Nada. Es que me enferma. ¿Qué onda con ese vato? Es posible que para mantilla. ¡Ojo, ojo! Para arriba, es cierto. Hay un camino hacia arriba. Cada enemigo que matamos captura las almas. Tenemos que ir al abuso de armas. Igual que el mío. Sí, también. También. Ah, no. Pero de que te promete. Todos los personajes. Hasta Sub-Zero. No, no. No, no. Pero si. No te dice. Calala. Y hace rato te dice. Calala, cala. Tienes que los jugadores que es un héroe. Tienes que otros ataques. No me tengo ni bugon en casa. No. Es más. Con el primer menso que aparezca. Gracias. No, pero eso no se hace. No, ahí sí no. Vente, vente. No, no, no. 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 Mejor de eso es hacer la taza. No, no. No, no. No, no. Sí. Ay, wey, como me pegó así tú le pegaste. No le mar... Eh, se les había comprado el demás golpes en el aire, ¿no? No me fui campeón, ¿si no? Sí, lo compramos. 5 golpes en el aire 2,4,5 y es lo que hice un ganchito en el aire pero no lo hace no lo hace nomás hace 3 me robaron es esto con la presión me vamos a comprar ese está con pues a mi no me sale para abajo vamos ahora si vamos a la fosa de almas tira 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 ah si wey dale dale a ver ataca con el cuadro con el trémulo oh los agarrotió ahí está si no con el círculo no es que el último hace un agarre por eso se ataca atrás mira no hace un agarre en el final del combo no es cierto no es cierto no es cierto si es que también lo marqué yo no me calaba bien no se calaba bien tira 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 hacen los más golpes ah ay que bien no me puede me muerto no me está wey yo no fuera porque me falta pantalla wey no me está reventado no todos me golpearon a mi � todos me golpearon a mi me te por me he no yo me me MY 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 then MY MY בע MY 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 Ah, pero estoy muy alto largo. Toma. ¿A dónde iba a tirar la matadita chido? ¡No! ¡Ah! ¡No, güey! Lo levantaste. ¡Bien chupatado! Usted se queda ahí. Usted se queda ahí. Cabrón, ataque en equipo. Tú puedes usar ataques en cooperativa. Ah, sí, hay unos ataques en equipo. Mira. Hay una moneda, güey. Dispárale con tu... Ah, ya la agarré. Claro. No, no me la golpeo. No, sí. No, no me la golpeo. No, no me la golpeo. Ajá. Eh, no tengo arena. ¿Cómo de? ¿Era agarrando uno, no? Eh, por eso, pero... Skills... No, 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 no. Team. Con estos dos. Arro uno, L1. Spin showling. Corriendo hacia un lado, o qué? Sí, corriendo hacia ti. Ay, pero le vas aplanando el que te dice. No, 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 no. Eh, pero el otro día lo hicimos y no, Agno. ¿Puedes hacer lo mismo? A ver, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero le tengo que aplanar yo también, ¿no? La verdad. No, pero tú sí pudiste, güey. A verás, ¿no? Otra vez de ver si también. ¿Será con una fatality, no? A mí me quitó una. Ah, lo mejor, güey. A mí me quitó una. Déjame agarrar el risco, chico. Es que si le pico así, va. Me he hecho una vuelta, tío. Sí, se me hace que sí, güey. Porque a mí me quitó una. Yo tenía fatality. A ver, ahorita. Junta una y... Y luego ya le intentas. Junta rindos. Sí. No, pues sí me gustó el brutality. Y me flamíe bien bonito y de color azul. Está chido que lo partió en la intro. Está chido que lo partió en la intro. Te quedo defendiendo. Sí, entonces así, güey, con fatality. Porque sí viste que se hizo el escenario con la fatality. Tengo una buena idea. 30 de exporte, 30 de un poco. ¡Están atacando! ¡Ja, ja, ja! ¡No, es una buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, era Wilmington! ¡Ah, hombre! Tengo la idea. Yo también. No, no tenía la idea que ellos... ¡Ó,...! ¡Ja, ja, ja! ¡No bebo! No sé que iba a pasar algo especial No, no, porque no quiero ir a la cita Aquí creo que Ah, sí, pero es el camino 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 Ah Aquí hay varias puertas Sí, tenemos que entrar a todas Ah, bueno Ah 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 No, pues están cerrados las demás No, 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 pero No hay wey Están cerrados Era, ¿por dónde llegamos? Por aquí Vamos a cerrar Vamos a cerrar Si no nos rebordamos Ah Lleva el correde de eso ¿Eh? Pero ellos hay que clavarlos arriba El topos Esto que estamos haciendo, cuenta como un torneo, matando a todos... ¡Clavelos! Acabamos, prole Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es aquí en medio, es aquí en medio Ah, está aquí en medio ¿O no? No, sí, es aquí en medio, que la sangre caiga aquí Ah, no, es donde sea Eh, en una de estas, recuérdame, en una de estas, se aventaron uno En uno de esos Hay un secreto, creo Creo que sí Pues, deboñito, saldría en mi alma, pero no se... Ah... Los esclaves Y la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Jejeje La Virgen de Guadalupe Oh, ching ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? A ver... La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Ah, trae esta arma, la legendaria Ah, bueno, necesitan esas armas dentro No, man No, quiero esclavar, ¿no? No No, 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 no No No, ya le traigo una cintura Si... ¿Tiene una cintura? No, no lo sé El otro era A ver, va a jugar ese Lo levanta hasta arriba Deja aquí un gancho A ver, a ver... Deja aquí un gancho No hombre... No hombre... No hombre... No hombre... No hombre... Ahí está, ahí está... Me sigue disparando Deja de... Espérate... Que venga el gancho Espérate, espérate... Espérate, espérate... Espérate... Si... Ah, no te baja la vida... Te baja la vida... Espérate... 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 No, no, no... Ya lo pate... Espérate... 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 Ay... Tiene... Espérate... Buena... Ah, aquí había alguien... Si... No... yo pensé que eran esos wey ah, son los que están amarrados wey mam es, le di a uno ajá, el hudan oscuro y le dice la palabra con n bueno, los hudanes y dice la palabra a la madre vanzale, vanzale jordí venga con el caja mira, hay algo abajo ven 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 Perú peleando allá y yo, mira que yo me traigo En el arpa nada va Eh... Perú lo camina El suelter vino a derriendo Ey! Que yo me cagaba ¡Uy! Me caló la agorpa de allá Me mamo a morir igual Yo también ¡Corre, corre, corre! ¡Por abajo, por abajo! Ah no ¡Dónde me llegué! ¡Ah! Una huevosa ¡Experiencia! ¡Experiencia! Tienes dineros Aquí quiero que nos Orochi Mira, ¿ya viste ahí arriba? Ah, seguro Ay, güey Por favor Eh, güey A ver, ¿te acuerdas? A ver, yo creo que Mira, si hay Ah, pero esto dice arriba Porque veo escaleras en el mapa Una salida En uno de esos Hay que aventar a uno, güey Creo que se rompe ¿No será el que tenía la madre del Mortal Kombat? No sé ¿En qué me dijiste que te recordaron? Mira, aquí Yo, yo, yo A ver A ver Que fue Ah, pensé que si la murió Se murió Lo maté ¡Jajaja! ¡Aguila, guila! ¡Aguila, guila! ¡Ja, ja, ja! ¡No viste! Y le vuelvo a agarrar ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! 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 ¡Ehhh! ¡Jajaja! No lo iba a engañar ¿Quién no? Pico ¿Eh? Para arriba ¿Aquí queda o qué? ¿Aquí queda o qué? ¡Jajaja! A menos que... ¡No! ¿Pero aquí? ¿Aquí hay otra no? ¿Aquí hay algo que no me deja un papel? ¡Aira, avánzale conmigo! ¿Combat crack? Debe ser un mod ¿Vamos a ver si lo agarraste? ¡Jajaja! No sé cómo salí Ya sé dónde Básica A ver, pero... ¿Aquí hay algo? No... ¿Pero ahí? Pues sí, por acá Ok, a ver... Una vez un guardián de la tumba, criatura... Ahora descansa Efe en el chat, se murió Sí Unaron al guardián Aquí el abanico creo que se rompe, ¿no? El que estaba abajo, ¿te acuerdas? Eh, ¿cuánto llevamos? A ver... Pauce, pausa, pausa comercial Pauce comercial y retornamos 46 Vamos, sí Buen Buen YaFS Avanzu Avanza y avanzu Claro, que da Miraes Esa lleva abajo ¿Y ahora? Nooo Como Yo se caí, hace una subida rápida, mira si se rompió, pero donde estaba el ese, acá, o si lo agarraste, tienes que caer en la cuchilla, no, 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 No. ¿No ahora? No, no aquí. A ver, vente, vente. Si, se me huh, si, se me, hay algo allá al final, Si mira creo que si hay algo, no voy a nada. Ah, ya la voy a soltar, ya la voy a soltar, te lo merezco ¿Puedo bajar por la escutilla? ¡Pero bájate wey! Ey, ¿dónde estaba el lice? ¡Volte, vete! Tíralo ahí, eh Bueno, para mí estamos nueve Sí, hay que romper eso Usarlo de trampolín No Voy a ser que me hace agarrar a este A lo mejor con el salto doble, ¿no? Sí Por lo menos No llegaste hasta arriba, es lo que me hicieron ¿Por qué te lo pegaste? Lo estaba golpeando Y tú le diste las patadas esas tuyas Y me subí con él ¿Está bien, güey? Dice a volar a jabranciera por aquí Allí lo dejamos, güey Eh, bueno gente, hasta aquí dejaríamos el capítulo este y en el siguiente continuaremos aquí Like si te gustó el video y nos vemos en el próximo Bien Hámano Hámano ¡ 이렇게 Hámano Locando Hámano Chevrolet U Han